El Paraje de la Feo del Diablo El Paraje de la Feo del Diablo El Paraje de la Feo del Diablo Alejandro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos viendo el paraje de Guajal. En esta parte que vemos, aquí estaba el paraje de Guajal. Tiene bastante agua. Guajal. Aquí está el Cerro Pedro. Estamos a pie del Cerro Pedro. Todo está en la parte de Cerro Pedro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Este es el paraje de la Cueva del Diablo Nada más que en la cueva que estaba ya se borró De que tanta tierra que sacan ya no se ve la cueva Pero este es el hogar Y el paraje de la Cueva del Diablo Bueno, continuamos ¡Suscríbete! 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 ¡Listo!